Nuestra paciente, que es bastante joven, fue operada por una esteticista en una clínica de garaje en el sur de nuestro país. Cayó víctima del engaño porque le dijeron que era un procedimiento seguro, realizado con todas las de la ley. Las complicaciones infecciosas son frecuentes en la inyección de biopolímeros o en las cirugías de lipoinyección cuando son realizadas en un lugar que no tiene los requerimientos de ley para prevenir, para proteger a la población, por ejemplo, de estas infecciones. Esta infección puede ser causada por un hongo, por una bacteria o por una micobacteria, que es un estado intermedio entre un hongo y una bacteria. Hoy le realizamos una remoción de una parte de tejido, le hicimos una biopsia que se envió a cultivar. Sospechamos por el dolor, específicamente ardor como quemadura que presenta la paciente, el enrojecimiento y el daño cutáneo. Es característico de las micobacterias. Ahí podemos ver que el compromiso incluye el muslo anterior, interno, muslo lateral, glúteo y también compromiso de la región lumbosacra. El cuadro se presenta como un cuadro infeccioso durante una liposucción en una clínica de garaje, pero también existe la posibilidad de que le inyectaran biopolímero. Si es biopolímero, ¿cómo serán las cicatrices que deberá tener esta paciente para removerle de la espalda, de los glúteos, del muslo lateral o caderas, del muslo anterior y del muslo interno? En Colombia existe un sistema RETUS, un registro único de talento en salud que dice que es un cirujano plástico el que va a hacer un procedimiento, una cirugía plástica. Debemos vigilar quién nos hace el procedimiento, en qué lugar hacen el procedimiento. Averigüen una y mil veces antes de caer en el engaño y tener este tipo de consecuencias. Los pacientes que cursan con este tipo de complicaciones tienen miedo, culpa y vergüenza. Entonces yo animo a estas pacientes que han sido víctimas y cayeron en el engaño de realizarse procedimientos e inyecciones en lugares donde no está permitido y sustancias que no están permitidas a que investiguen, averigüen y si cayeron denuncien. Yo quiero saber ustedes qué opinan que deberíamos hacer, qué tipo de campañas, qué tenemos que mostrar para que las personas finalmente entiendan la responsabilidad que todos tenemos sobre nuestro propio cuerpo.